En Twitter somos Córdoba Ciencias, arroba Córdoba Ciencias, porque como sabéis somos la unidad de cultura científica de la Universidad de Córdoba. ¿Alguien nos conocía antes? Comunidad de cultura científica. A ver, bien. Hay algo, pero es maravilloso porque es precisamente lo que perseguimos, que venga gente que no nos conoce. Bueno, lo que vamos a hacer es acercar un poco el tema de la ciencia, pero usando una cosa tan de moda como son los superhéroes. Como todos sabemos, pues los superhéroes evidentemente tienen superpoderes. Uno basado en cosas más especiales, otro no realmente no un superpoder, sino que usan la tecnología. Entonces, pues acercar un poco eso a la gente que no está metiendo tanto en el mundo de la ciencia. Partimos de la base de que los superpoderes de Iron Man vienen en base a la tecnología. Entonces, quizás, pues dentro de muchos años, los soldados del ejército podrían llevar superarmaduras y hacer cosas similares. Entonces, desde mi punto de vista sí es más creíble que Superman, que realmente viene de un planeta desconocido. O sea, que a pesar de que seas químico, te gusta también lo de la teoría y lo futurible. Sí, claro. Porque al menos existe esa posibilidad. Y existe la posibilidad de que haya superhombres por ahí, por el universo... ¡Hombre! Que va con cazoncillos. ¡Hombre! Cazoncillos seguro que sí. La existencia de los poderes de Superman, en principio, uno tendría a pensar que son un poco más irreales. Pero hay tantas cosas, no solo en la literatura de superhéroes, sino también en la ciencia ficción, que si uno mira hacia atrás las cosas que se escriban hace 40 o 50 años sobre ciencia ficción, uno dice que qué absurdo, qué cosas más imposibles, ¿no? Y sin embargo, muchas de ellas no solo se han conseguido, sino que se han superado, ¿no?